Gracias, que amables, como bien saben Gallegos Trales ha estado evolucionando y vamos a cumplir ya los 40 años y para celebrar queremos hacer un convenio con Canacar para todos los agremiados. Este convenio de colaboración nos ha llevado a unir fuerzas con los proveedores para bajar los costos y que podamos hacer un cambio en la flota vehicular. La flota vehicular ya lleva más de 10 años y estamos queriendo hacer este cambio para hacer la transición de hacer unidades como lo hacemos resistentes, a menor peso y sin depender la calidad. Entonces estamos buscando que a este convenio comunitar ofrecer el mejor precio que jamás se ha ofertado en la historia de Gallegos. Y esto es desde una sola unidad hasta 100 unidades es el mismo precio. No tenemos una diferenciación, sino que es un convenio 100% real para cualquier agremiado de Canacar. Tiene que ser socio de Canacar para ser beneficiado bajo este tipo de convenio que tenemos. Yo quisiera agregar que es la primera vez que tenemos un acuerdo de esta índole con una armadora de remontes. Y que mejor con una empresa de tanto a trascendencia en nuestro país. Esperemos que esto sea de mucho éxito porque también hemos hablado mucho de modernización de parque vehicular. El parque vehicular no la da bases en los autocarrientes, sino también en los remontes. Todas las mercancías y todas los productos que los clientes tienen a bien considerar rango. Muchas gracias. Pasamos a la fiesta de la carga. Gracias. Aplausos. 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 Ahora volteen para acá. Por este lado. Aplausos. 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 Si no hay rumbo, si no hay rumbo, pues no hay rumbo. ¿Me quedas, por favor? No pasa la pluma. Pongan en el segundo de ese gallego. ¿Les parece si tomamos la fotografía?